Felicitaciones por la victoria, ¿qué decir después del partido ante la Tienda Misa? Mira, contentas por haber logrado el triunfo, pero aún nos falta mucho. El equipo no está jugando con la concentración debida. Tenemos que seguir integrándonos más como equipo. No empezaron muy bien el campeonato, como sabemos, esta victoria. ¿Qué han podido hablar entre la semana con las chicas? Mira, primordialmente estuvimos trabajando mucho el juego en conjunto, que es lo que nos falta porque tenemos refuerzos que acaban de incorporarse. Pero creo que todas jugamos volei hace mucho tiempo, sabemos lo básico. Todo depende de nosotras, del estado anímico y la concentración, más que nada. ¿Cómo se han podido complementar con las argentinas Natalia y Melina? Se está trabajando todavía en ello. Como te repito, todavía el desempeño del equipo no es al 100%. Espero que sigamos mejorando con los partidos. Tanto los refuerzos como nosotras, locales, tenemos que concentrarnos más partido a partido. ¿Cuáles son las expectativas del Chircol en este campeonato? Las expectativas son muchas. O sea, el año pasado el Chircol estuvo fuera de los ocho. Vamos paso a paso. Ahorita queremos quedar entre los ocho y luego vemos el paso siguiente. Se viene un partido difícil ante Vallejo mañana. Sí, Vallejo es un equipo muy importante, con muy buenas jugadoras, jugadoras de mucha experiencia. Tenemos que salir con la actitud de vida y con la concentración del caso. Muchas gracias.